Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, desde que salieron los trailers de esta película, lo que más ha llamado la atención es cómo rejuvenecieron a Will Smith como 30 años para que él mismo se pelee contra sí mismo durante la película. Y lo que tengo que decir es que sí, hay varias escenas durante la película que ambos están interactuando y se ve raro, pero se ve bastante bien, se ve bastante increíble. Hay escenas en las que Will Smith se está peleando con Will Smith. Y la verdad, esas escenas son las más impresionantes porque hay close-ups de la cara de Will Smith que le está pegando al otro y que está recibiendo el otro. Y me imagino que las coreografías para hacer esas peleas han debido ser un poco complicadas. Pero la verdad es que la película me pareció muy buena, el efecto de rejuvenecimiento me pareció bastante bueno. Y si quieren saber mi opinión sobre esta película, quédense a ver este video. Al empezar este video he dicho que lo que más ha llamado la atención ha sido el rejuvenecimiento de Will Smith. Sin embargo, tengo que decirle que cuando yo me senté a ver la película y la película empezó, yo vi la película en 3D. Lo que más, más me llamó la atención, más que Will Smith, es la tecnología con la cual está filmada la película. El director de esta película es Ang Lee y ha filmado la película con una tecnología que se llama HFR, High Frame Rate. Se lo digo en inglés porque no sé cómo traducirlo en el español. Pero básicamente lo que es, es una tecnología de video que graba a 120 frames per second. Esta parte les va a parecer un poco aburrida y perdónenme, denme unos minutos para explicarlo. Porque a mucha gente no le importan estos aspectos técnicos, pero cuando se sienten a ver la película, especialmente si lo ven en 3D HFR, se van a dar cuenta inmediatamente del tipo de video, el tipo de película que están viendo. Más que el rejuvenecimiento de Will Smith, eso les va a llamar la atención. Se lo garantizo si es que ven la película en 3D HFR. Ang Lee es un director que siempre ha defendido el medio del cine, del film, de filmar las películas en cinta, en film. En el cine actual, por si no lo saben, la mayoría de las películas están filmadas en High Definition o en 4K hoy en día. Ang Lee siempre ha defendido el hecho de que el video debe ser un medio por sí solo. Y en esta película Ang Lee demuestra eso, porque más allá de querer parecer que el video se parezca al cine, el video en HFR se parece como video y es una sensación, tienen que experimentarlo, es una sensación hiperrealista de la realidad. Es un tipo de video que sientes como que es tan preciso. Los hombres me van a entender, a veces cuando uno se afeita, quedan pequeñas partes de piel que como que se te pasó un poco la navaja, pero son tan imperceptibles que solamente tú te puedes dar cuenta. Bueno, en esta película cuando ves a Will Smith se ven esos pequeños detalles que no se pueden notar de otra forma más que si estuvieras en persona. Es así de cercana la vista que se ve con esta nueva tecnología. Otra forma que se lo puedo comparar, no sé si alguna vez han visto un evento deportivo que hoy en día sale en 4K, en 4K, que se ve casi como que si estuvieras ahí tocando a la persona, se ve sumamente cercana. Es eso multiplicado por 10, porque está en 3D y está en una pantalla gigantesca. Es así el efecto que tiene esta película, que a muchas personas no les ha gustado. He estado leyendo bastantes críticas de críticos de cine que dicen que no les gusta esta tecnología porque ellos quieren sentir que el cine se sienta como cine y esta tecnología es casi como que están viendo televisión. Hasta mucho más que televisión, que les digo porque es una pantalla gigante y en 3D. Y ha sido un poco criticado esta nueva tecnología. Como siempre yo les voy a decir mi opinión sincera, a mí me encantó. Me pareció algo sumamente diferente. Es cierto, como dicen estos críticos, que a veces la tecnología es tan hiperrealista que te saca un poco de la realidad de la película, porque no es como que estás viendo una película, estás viendo algo diferente. Es cierto, cuando yo me sentía a ver la película, inclusive yo siempre voy al cine con mi esposa, le digo, oye, es sumamente diferente la imagen, ¿verdad? Y ella estaba de acuerdo conmigo, porque sí, les vuelvo a decir, si ustedes se sientan a ver en 3D, HFR, se van a dar cuenta exactamente de lo que les estoy diciendo. Es una forma de ver el cine bien diferente. Es hiperrealista. Es demasiado, no es demasiado, es simplemente sumamente cercana. De una forma que no puedo expresárselo en palabras. Tienen que experimentarlo. Pero yo aplaudo. La verdad es que a mí me gustó. La verdad es que todo tipo de experimentación. La verdad es que los críticos y muchas personas a veces... Yo creo que depende de cada uno. Yo creo que si tú estás acostumbrado a ver el cine de una forma y no quieres que te cambien. No, yo quiero que las películas se vean así. Y si me cambian algo, no, ya está mal porque me han cambiado. Si tienes esa mentalidad, a lo mejor te va a molestar. Yo soy una mentalidad diferente. Yo soy una mentalidad de que, ok, me lo vas a presentar de una forma muy diferente. No voy a juzgarla, simplemente voy a ver si me entretienes. Y si me entretienes, perfecto, todo bien. Y a mí me entretuvo. Me pareció una forma muy diferente de ver la película. Pero la verdad es que me pareció buenísima. O sea, si eres capaz de abrazar el nuevo medio, de aceptarlo y de tratar de entretenerte, te va a gustar. Si eres esas personas que no, que son tradicionalistas y que no, yo quiero ver mi película, que se vea como película. Quizás vas a criticarlo, igual que muchos críticos que he visto, que no les gusta este tipo de tecnología. A mí me gustó. Me pareció muy, muy diferente. Como les digo, cuando empezó la película, eso fue lo que más me llamó la atención. Pero yo lo aplaudo. Me parecía un paso más adelante. Y aparte, Ang Lee está haciendo... Ang Lee, estos directores que son tan grandes, que son innovadores, que son revolucionarios, siempre tratan de cambiar el medio. Ang Lee ha hecho esta película en HFR. Y por si no lo saben, James Cameron, el nuevo avatar que va a salir, también está filmado en esta misma tecnología. Así que es una nueva dirección que está yendo el medio, que estos directores que son innovadores están trayendo. Así que la verdad es que yo lo aplaudo. A ver, regresando al argumento de la película. Perdóneme que me haya ido por este lado tan técnico, pero tenía que decirlo. Esta película tiene tres escritores. No me acuerdo los tres escritores, pero los tres son muy reconocidos. Uno de ellos escribe la serie Game of Thrones. Ok, la película, tengo que decir que el argumento no es tan bueno como la parte técnica. El argumento es algo que se ha hecho millones de veces. Es un espía que está siguiendo a otro espía. Lo único diferente es que es Will Smith más joven que está siguiendo al Will Smith más viejo porque lo han clonado. ¿Verdad? Ok. Eso está en el trailer, no es ningún spoiler. La verdad es que el argumento, los diálogos me parecieron un poco flojos. Ang Lee se caracteriza porque en todas sus películas, si han visto su cinematografía, las relaciones entre familia, el vínculo sanguíneo de los personajes, siempre es algo muy fuerte y muy característico de sus películas. Y en esta película, las partes que más interesantes me parecieron fue cuando el joven Will Smith enfrenta a la persona que él llamaba su padre porque lo crió debido a este experimento que ha hecho con él, que es un clon y que él no sabía. Vuelvo a decir, eso está en el trailer, no es un spoiler. Y otra parte que me pareció muy buena fue cuando el Will Smith viejo le empieza a hablar al Will Smith joven porque quiere hacerlo reaccionar de lo que han hecho de él y le empieza a describirse a sí mismo. Tú tienes pesadillas, tú sufres de esto, cada vez que matas a una persona sientes esto. Le empieza a decir cosas características que solamente uno puede saber sobre sí mismo. Hay millones de cosas que nunca jamás le diremos a nadie más porque son cosas interiores de nosotros mismos. Pero si nos encontramos nosotros con nosotros mismos, con un clon de nosotros mismos, podemos describirnos. Me pareció interesante esa exploración. Esas dos partes que son características del cine de Ang Lee, que explora los vínculos sanguíneos, los vínculos muy cercanos, me parecieron buenas. El resto de la película me pareció bastante plana, simple, ya lo hemos visto antes. Las escenas de acción son excelentes, ¿verdad? Eso tengo que rescatar. Hay una escena de acción que Will Smith se está siguiendo a Will Smith en Colombia. Es excelente, es buenísima y más con esta tecnología que les acabo de decir. Es impresionante y es bien larga, son como 20 minutos de acción que estás ahí en tu cara, bastante impresionante. Las escenas de acción son bastante buenas y con la tecnología se ven diferentes, se ven innovadoras, las recomiendo bastante. Me refiero al argumento de la película, no me pareció tan bueno. Y el final, sin darle spoilers, me pareció como que... Esperaba una exploración más grande del argumento de la clonación. El final fue como que... Todo quedó bien, a lo mejor a ti te satisfaz el final, porque puedo ver como el final es satisfactorio por la mayoría de personas. Pero quizás esperaba más de una película de Ang Lee. Le doy tres estrellas y media a esta película. Porque para ser un fan, que soy un fan, del cine de Ang Lee, y si no han visto películas de Ang Lee, Brokeback Mountain, ¿ok? No sé cómo se habrá traducido en español. Brokeback Mountain. Con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Si no han visto Brokeback Mountain, tienen que verlo. No me hagan con sus prejuicios homofóbicos. Dios mío, ojalá que en el 2019 no se haya con esas tonterías de que son dos hombres gays. Brokeback Mountain es una de las mejores películas románticas que he visto en mi vida. Es una de las mejores películas románticas que he visto en mi vida. Brokeback Mountain es un peliculón. Que si no lo han visto, deberían verla, pero inmediatamente. Porque es una tremenda película. Ang Lee dirigió Brokeback Mountain. Sin efectos, sin nada. Simplemente es una película de dos seres humanos. Y para hacer un cine de Ang Lee, sí está un poco decepcionado. Porque el argumento no me pareció tan bueno. Pero al mismo tiempo tiene esta tecnología, ¿verdad? O sea, tiene esta tecnología HFR. Que es sumamente... ¿Saben? Me voy a parecer un loco, ¿ah? Perdónenme, ¿ok? Pero yo soy muy espontáneo y sincero en mis videos. No, me retracto. Me retracto. Me retracto. Me retracto. No tres estrellas y media. Le voy a dar cuatro estrellas. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto el cine de Ang Lee que estoy acostumbrado, que es un cine de muchas relaciones personales y que las personas... Que es muy humano. Tengo que darle un crédito extremadamente grande también por la innovación tecnológica que está haciendo Ang Lee con esta tecnología de HFR. Porque estoy seguro que a muchas personas no les ha gustado. Porque vuelvo a repetir. No es el tipo de cine visualmente que estás acostumbrado. Es una tecnología nueva. Y que estoy seguro que a muchas personas no les va a gustar. Pero sin embargo, Ang Lee, al ser un director innovador, tanto psicológicamente como físicamente, tecnológicamente, él en este medio, en esta película ha empujado ese medio. Que aplaudo. Cada vez que hay una innovación en cualquier medio, pero en el medio de cine, que es lo que estamos hablando ahora, lo aplaudo. Y sí, visualmente esta película es muy diferente. Muy diferente. Vuelvo a decirles, tienen que experimentarla para sentir lo que estoy diciendo. Pero sí, aplaudo eso. Y perdónenme, les voy a dar cuatro, me retracto. Primera vez en mis videos que me voy a retratar. No, no tres, le voy a dar cuatro estrellas. Porque si bien es cierto el argumento no me convenció tanto, en la parte tecnológica sí me convenció muchísimo la nueva tecnología de Ang Lee en esta película de HFR. Así que le doy cuatro estrellas. Y vuelvo a repetir, las escenas de acción, que es lo que quizás a la mayoría de gente le va a llamar más la atención, son muy buenas. Las escenas de acción son largas, lo cual te mantiene ahí como que sumamente en acción por varios minutos. Son muy buenas. Y con esta nueva tecnología se sienten muy diferentes. Así que cuatro estrellas es una muy buena película de acción, se las recomiendo. No creo que tenga una recepción tan grande y la verdad es un poco de... Bueno, está el Joker, que está rompiendo muchos récords. Pero aquí en los Estados Unidos yo fui al cine y no estaba tan llena la película para hacer un día de estreno. Pero se las recomiendo, vayan a verlo. Si pueden, vayan a verlo en 3D HFR, HFR. Es una experiencia muy diferente. Así que vayan, vayan a ver Gemini Man, se dice aquí en inglés, en español Géminis, Proyecto Géminis, no sé cómo lo ha traducido. Pero muy buena película, vayan a verla. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi podcast nuevo que está saliendo a través de Spotify. Búsquenme como Oscar Escapa. Todas las semanas hablo de películas. Hablo de películas que a veces no hago videos porque son películas pequeñas e independientes. Pero hablo de todo eso en mi podcast por a través de Spotify. Otra vez búsquenme por Oscar Escapa. Y bueno, otra vez, si les gustó el video, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. Chao, cuídense.